Cada domingo Cada mañana Un nuevo día ¿Cuándo pasa? Te recuerdo Idolatrada Viejita querida De mi corazón Cada domingo Cada mañana Un nuevo día ¿Cuándo pasa? Te recuerdo Idolatrada Viejita querida De mi corazón Hoy que estás Tan cerca Tan lejos de mí Que no puedo Abrazarte Besarte con plenecí Hoy que estás Tan cerca Tan lejos de mí Que no puedo Abrazarte Besarte con plenecí Bebe, quiero De tus emociones Tu vejez Es la razón De mi vida La tristeza Me embarga Si no estás Junto a mí Bebe, quiero Abrazarte con plenecí Hoy que estás Hoy que estás Tan cerca Tan lejos de mí Que no puedo Abrazarte Besarte con plenecí Serás Serás, serás, serás Por siempre mía Serás Viejita querida De mi corazón Serás, 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 serás Por siempre mía Serás Viejita querida De mi corazón De mi corazón